El cierre prolongado de escuelas y colegios durante la pandemia generó un apagón educativo que de acuerdo con UNICEF afectó el desarrollo de competencias claves de la población adolescente en Latinoamérica. La coyuntura implicó que se limitara la interacción presencial entre estudiantes y docentes, limitando así el aprendizaje principalmente en materias que requieren más atención. Frente a este escenario y con el objetivo de fortalecer el conocimiento en matemáticas, biología y química, expertos de la Universidad de Ciencias Médicas, la UCIMED, brindarán clases gratuitas a estudiantes de último grado de colegio. Las clases serán virtuales y comenzaron desde este 27 de septiembre. Están dirigidas a una población de hasta 500 estudiantes y se impartirán los martes a las 5.30 de la tarde. UCIMED brindará clases gratuitas a estudiantes que requieran reforzar sus conocimientos solo en el área de matemáticas. Estas lecciones se impartirán para jóvenes a partir de noveno de secundaria y a los que cursan bachillerato por madurez. Estas clases se realizarán también de forma virtual los miércoles a las 9 de la mañana y los viernes a las 5 de la tarde a través de la plataforma WebEx. Los jóvenes tendrán la oportunidad de ampliar su aprendizaje en conceptos como trigonomía, factorización, ecuaciones, porcentajes, fórmulas notables, entre otros.